Y existen asociaciones que promueven el recorrido del Camino de Santiago. Asociaciones que están en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, etc. Y son asociaciones, curiosamente, que no solamente están compuestas por católicos, sino también por no católicos. En concreto me contaban que el presidente de la asociación en favor del Camino de Santiago de Inglaterra era una señora anglicana. Y muy bien, era presidente. Y al cabo de unos años, haciendo también el Camino de Santiago tantas veces, se convirtió al catolicismo. Como ven, hay cauces también. Si hubiesen dicho, no, el Camino de Santiago es solamente patrimonio de la Iglesia Católica. Por lo tanto, solamente puede existir una asociación canónica para el Camino de Santiago. No. Puede haber asociaciones canónicas para el Camino de Santiago, puede haber asociaciones civiles. Y en estos casos también vemos que producen un fruto interesante. Por lo tanto, en muchos casos habrá que ver qué es lo que quieren los promotores de ese inicio. Hay finalidades que son comunes. Otras que sean necesariamente, exclusivamente católicas o canónicas. Una asociación para promover la devoción a la Eucaristía no puede ser una asociación civil. Eso es clavísimo. Bien. Veamos ahora cuáles son los criterios en orden a una justa relación entre asociaciones y autoridad eclesiástica. Indico algunos. He dicho al principio que no quiero ser exhaustivo. Y no lo seré. Primer punto que considero primordial como punto de partida. La relación con la autoridad se establece con una asociación concreta, tal y como es en la realidad. Con sus finalidades, actividades, extensión real, etc. Es decir, la relación tiene que ser una relación entre dos sujetos. Una autoridad y una asociación concreta que existe hoy y ahora en el ordenamiento canónico. Teniendo en cuenta que los tipos de relación entre la autoridad eclesiástica y las asociaciones dependen de la configuración jurídica que posea la asociación, es fundamental que la autoridad consiga dar a cada asociación la condición jurídica que le corresponde. Para ello deberá atender a las finalidades específicas que el ente se proponga, pues servirán para establecer si el ente debe ser necesariamente público o privado. Pero además deberá la autoridad ser consciente que algunas asociaciones promovidas o fundadas por los fieles no deben necesariamente ser canónicas, sino que podrán ser civiles, siendo esto manifestación de la legítima libertad de los fieles en la Iglesia y en la sociedad temporal. Por tanto, la primera obligación de la autoridad respecto a una asociación será atender a su concreta realidad tal como ha nacido en la Iglesia o en la sociedad civil. Si se trata de una asociación eclesial, la autoridad deberá ser consciente que si la asociación lo desea, podrá ser reconocida por la autoridad, pues goza de un derecho al reconocimiento. Por lo que ser fiel a este acto de la autoridad cabe preguntarse por los criterios de eclesialidad y las condiciones que puede exigir la autoridad para otorgar ese acto. Segundo punto es, ¿cuáles son los criterios para juzgar la eclesialidad en una asociación? Los criterios deben ajustarse, es el principio que establezco, a las características propias de cada ente. Como es sabido, Juan Pablo II en la exhortación apostólica a Cristi Fideles Laichi dedica un párrafo, un número largo a los criterios de eclesialidad. Evidenciando que son, así dice el Papa, fundamentales para el discernimiento de todas y de cada una de las asociaciones de fieles laicos en la Iglesia. En rápida síntesis, son largos, dice así, los criterios son los siguientes. Primero, el primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad. Segundo, la responsabilidad de confesar la religión católica. Tercero, el testimonio de una comunión firme y convencida. Cuarto, la conformidad y la participación en el fin apostólico de la Iglesia. Y quinto, el comprometerse en una presencia en la sociedad humana. Manifestación de la presencia de estos caracteres de eclesialidad serán los frutos que dé la asociación. Ese es el criterio que dice el Papa que hay que atender. A raíz de estos criterios de eclesialidad, suele ser habitual que se haga referencia a ellos en documentos diocesanos y de conferencias episcopales, indicando que las asociaciones que deseen obtener el reconocimiento deberán poseer todos estos criterios de eclesialidad. Tales criterios, por tanto, serían aplicables tanto a las asociaciones públicas como a las asociaciones privadas. El Papa se refiere a aspectos comunes que constituyen señales claras de eclesialidad de una asociación de fieles en la Iglesia. Si en una asociación o movimiento se encuentran todos esos elementos, no cabe dudar de su eclesialidad. El Papa, al establecer esos criterios, contempla el fenómeno asociativo en la época concreta de ese final de siglo, en la que existe, en la que se asiste a una nueva época asociativa, decía el Papa, caracterizada por la presencia de movimientos eclesiales en cuyos orígenes se encuentran los carismas infundidos por el Espíritu Santo. Es frecuente que los miembros de sus asociaciones vivan la vida cristiana, lleven a cabo el apostolado concreto, reciban una formación específica y posean una espiritualidad propia, todo eso vivido en el movimiento. Se podría decir que el movimiento engloba toda la vida cristiana de esas personas. En ese contexto, es plenamente exigible que toda asociación posea esos criterios de eclesialidad, que estén presentes y que sean verificados por la autoridad. Pero no cabe olvidar que junto a ese tipo de asociaciones de fieles existen otras que tienen objetivos mucho más reducidos que no son omnicomprensivos de la vida cristiana y empeñan únicamente un aspecto concreto de la vida del fiel. Hay asociaciones caritativas, otras que reúnen especialistas en ciencias sagradas, otras que buscan promover la música sacra. En todos esos casos, los criterios contenidos en Cristi y Federici son válidos, pero no para exigir que estén presentes en toda su intensidad, sino que en la asociación no se encuentre nada que les sea obstáculo. Es decir, una asociación de canonistas difícilmente colocará como primer punto de la asociación ese alcanzar la santidad todos sus miembros. Porque en una asociación de canonistas podrá haber fieles y también haber algunos que no son tan fieles, algunos que no son, incluso no cristianos. En Italia era famoso un canonista, era un profesor de derecho canónico, un catedrático de derecho canónico en la Universidad de Boloña, que era un comunista, un comunista, pero comunista total, por lo tanto, ese difícilmente entraría en estos criterios. Y no sé si podría entrar en la asociación de canonistas al final, pero el hecho es que es evidente que una asociación de canonistas tiene como finalidad promover el estudio del derecho canónico, conocer el derecho canónico, favorecer la relación entre los canonistas de un propio país, pero no tiene como finalidad pues todos esos elementos que indica Cristi y Federici. Por lo tanto, los criterios hay que verlos en concreto teniendo en cuenta cómo es la asociación. Tercer punto. El reconocimiento de la eclesialidad no se puede limitar al simple examen de los estatutos, ni podrá estar sujeta a rígidos plazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!